¿No está dando gobierno a otras comunidades y nada más específicamente a la zona del Istmo? ¿Puede ser también una doble cara en el sentido de que ya se acercan las campañas electorales? Bueno, precisamente la sección 22 se va a movilizar en una jornada emergente para exigir atención inmediata a la reconstrucción de las viviendas de las zonas afectadas, pero también para exigir la reconstrucción de escuelas. Y en ese día nos sumamos a la entrega de la reconstrucción para los albergues al CDI porque corresponde a los pueblos originarios esta situación. Hemos exigido de que en los pueblos originarios se esté dando mayor atención a la alimentación, sin embargo, en esta particularidad ya han pasado varios días, varios documentos y no se ha respondido de manera oportuna. Por eso se hizo esta convocatoria para que en marcha salgamos de este espacio del llano y arribara a las oficinas de CDI y con eso mantener la exigencia firme de que se tiene que atender con toda la partida presupuestal la situación de cada uno de los albergues, de las escuelas y sobre todo dar el acompañamiento a la población que lo perdió todo. ¿Cuántos albergues son aproximadamente importantes? Bueno, en este momento estamos contabilizando todavía, al término de la remisión y firmas estaríamos dando los números en la entrega del documento con CDI. Oye, en caso de que no tengan una respuesta favorable por parte de CDI, ¿se movilizarían, harían un plantón también en las oficinas o qué tipo de acciones tomarían? Bueno, hoy se va a hacer la entrega a CDI del documento del pliego petitorio para los albergues. Al término estaríamos viendo las consideraciones de las autoridades y estaríamos dando la posición política del nivel de educación indígena en relación al apoyo de los pueblos originarios. La sección 22 tiene una jornada de lucha emergente que iniciará el día 23 de octubre y en esta jornada también se estará retomando el tema de los albergues, se estarán retomando varias particularidades de diferentes temáticas de la sección 22 y estaríamos exigiendo la solución inmediata a todos los temas que se tienen. ¿Algo más que decirse, agregar? Pues exhortar a la población a mantener la ayuda humanitaria a las regiones afectadas y sobre todo estar partícipes en las exigencias de la reconstrucción porque el gobierno federal, el gobierno estatal, pretenden implementar con los recursos del Fonden la situación de la jornada electoral 2018 y pues estar todos alertas y no caer en esa situación. Ok, ¿me regalas el nombre de tu cuadro, por favor? Wilber Santiago Valdivieso, secretario de Prensa y Propaganda de la sección 22. Gracias.